Hola Tauros, gracias por visitar mi canal y en Espíritu Love vamos a hacer una lectura de amor para el mes de mayo del 15 al 31. Vamos a ver las energías que hay para ti, los mensajes que hay para ti espiritualmente en el amor y también en tu crecimiento personal. Vamos a ver que te tiene el alcance San Miguel y los ángeles de luz y que tiene Dios para ti. Vamos a ver que mensajes hay para ayudarte. Recuerda que estas son lecturas generales, es imposible conectar con todos los Tauros del mundo, pero trato de transmitir el mensaje que recibo mediante meditación y mediante visiones espirituales del alcance San Miguel y los ángeles de luz. También recuerda a Tauros que las energías son fluidas, hay cosas que espiritualmente ya pasaron o que están pasando en este momento, pero en la vida de uno toma más tiempo, depende cuando estés listo o lista para recibirlo. También tenemos libre albedrío, hay cosas que la gente siente y piensa por ti y no toma acción porque tienen la libertad de escoger no hacerlo. Por eso muchas veces las cosas se obstaculizan y es porque las personas deciden no hacer lo que sienten o lo que piensan. No es que alguien no te quiera, es que deciden no moverse con la situación por miedo o por alguna otra razón. Este, al final del video voy a hacer a Ari esas tapicis de que siente cada signo por ti. Si tienes una relación con uno de ellos, podrás ver su punto de vista y que siente por ti emocionalmente, directamente con el signo con quien estás lidiando. Este, recuerden que la lectura puede ser totalmente diferente a la lectura final de cómo se siente cada signo porque hay mucha, mucha gente del signo de Tauros y no solo eso, los espíritus a veces transmiten diferentes mensajes a diferentes personas para llegar a más de ellos y ayudarlos a todos. Vamos a comenzar. Si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Si te suscribiste, muchas gracias. Dale un me gusta y comparte. Este, la primera energía que me llegó para ti Tauros es la energía de Jesucristo, el curador de las edades. Esto quiere decir que cualquier cosa que estés pasando en este momento, tú has sido escuchado y Dios está trabajando en ti, los ángeles están trabajando en ti, están trabajando en ti para llenarte de amor, llenarte de positivismo y para curar todas las heridas que tienes internamente y en el amor. Este, también te salió el ángel de Ariel, que es el ángel del amor y de la intimidad. Vas a recibir mensajes de amor de la persona en quien estás pensando, va a haber intimidad entre ustedes y las cosas van a ir recobrándose despacio en la relación. Ustedes van a tener una relación muy cariñosa con alguien muy afectivo hacia ustedes que los va a llevar a un punto de vista diferente en cuanto se sienten ahora. Este, para esto tienes que tomar acción y decidirte exactamente qué tú deseas, qué quieres y hacia dónde quieres dirigirte. Así los ángeles saben a dónde te van a llevar. Muchas veces nosotros escogemos algo o pedimos o oramos por algo o a alguien y cambiamos de idea, depende cómo nos sentimos en el día y eso confunde las energías y por eso las bendiciones no te llegan. Esto es parte de tu destino. La felicidad que vas a adquirir es parte de tu destino. Está escrito y te toca y tú te la mereces. Ha habido mucha decepción en tu vida. Hay personas que han tenido envidia de ti, de tu éxito y personas que van a alejarse de ti. No te sientas mal cuando alguien se aleje de ti. Es porque esa persona no te conviene en la vida tuya. Es tiempo de moverse y seguir adelante. No guardes sentimientos a nadie. Sigue tu camino. Confía en Dios. Nunca pierda las esperanzas y para lo que tú estás decidido tienes que mantenerte firme. Mantente firme siempre. No cambies de idea constantemente para que tus bendiciones lleguen. Recuerda eso. No seas indeciso o indecisa. Usa tu intuición en todos los aspectos de tu vida. No solo en el amor. Usa tu intuición porque eso quiere decir que los ángeles y Dios están hablando contigo mediante tu medio intuitivo. Tú tienes que escuchar tu intuición para poder seguir adelante y tener éxito. Muchas veces nosotros tenemos mala espina de algo y lo hacemos de todos modos porque nos sentimos influidos por otros. Confía en lo que tú sientes y siempre serás exitosos octavos. Envidia de nuevo salió la carta de envidia. Hay personas que te ponen como tropiezos. Están en el medio de obstáculo en tu vida porque tienen envidia de tu éxito. Tienen envidia de tu crecimiento espiritual que vas a tener prontamente. Tú vas a tener mucho mucho éxito. Recuerda que las personas que no te convienen en tu vida van a ser quitadas. Así que si alguien de repente tiene una pelea contigo o alguien se aleja de tu vida para siempre es porque realmente no te convenía para tu crecimiento. Tú tienes los regalos en tu alma para beneficiar otros. Tú eres una persona especial que puedes ayudar a los demás. Probablemente tienes una bella sonrisa que puedes transmitir alegría a los demás y también eres una persona que trabaja mucho duro y que eres alguien que puede ayudar a los otros. El universo y Dios te están diciendo por favor ayudar a los demás cada vez que puedas porque cada vez que pones una semillita de ayuda a sí mismo pones una semillita de ayuda para ti mismo. Relaciones. Tú estás atraído atraída por personas que sirven para tu beneficio. Esto quiere decir que Dios te va a poner en el camino personas que son para tu crecimiento espiritual y personal. Las personas que no te van a ayudar a crecer van a ser removidas de tu vida. Recuerda esto Tauro, todo obra para bien y lo que ahora mismo te atormenta, te hace sufrir, sentir mal es algo que tú vas a agradecer el día de mañana. También te salió la carta del tiempo. Tiempo. Tú estás tratando demasiado fuerte e insistiendo mucho. Solo dale tiempo. Dios te está diciendo los ángeles de luz y el ancaje San Miguel, dale tiempo a las cosas. No apresures nada porque todo pasa cuando tiene que pasar y cuando estás listo o lista para recibirlo. Ahora vamos a ir a las cartas del tarot a ver qué hay en tu mente en cuanto al amor Tauro. ¿Qué tienes en mente? ¿En qué estás pensando Tauro? Tú estás pensando que estás esperando constantemente en que alguien te proponga algo sólido y el amor de tu vida llegue a ti. Esta persona tiene mucha pasión, probablemente un signo de fuego, Sagitario, Aries o Leo y aquí también tengo cáncer, Scorpio y Pisces. Tú ves a esta persona como si fuera la luz de tu vida, este con el signo de Leo y también quieres hablar claramente con esta persona acerca de cómo te sientes. Signo de Acuarios. Esto es lo que tú estás pensando. Tú sientes que estás teniendo paciencia y estás esperando el mejor momento para expresar tus sentimientos a esta persona, para decirle cómo te sientes, para decirle cómo esa persona te hace sentir. Vamos a ver las energías de lo que está pasando contigo en el amor. Tú estás pensando en alguien y quieres comunicarte con esta persona que te hace sentir súper feliz y realizado o realizado. Aquí veo el signo de Acuarios de nuevo y el signo de Cáncer, Scorpio y Pisces. De nuevo esperando este es el signo de Cáncer de nuevo en que las cosas se muevan rápido. Tú sientes que las cosas no se mueven como tú deseas. Probablemente estás lidiando o tienes una relación con alguien que vive lejos de ti, una persona que tiene que transportarse o tú tienes que transportarte para comunicarte con esta persona. Tú quieres hablar con esta persona firmemente acerca de tener una victoria en la relación. Esto quiere decir que quieres algo sólido. Tú quieres ofrecerle tu amor y quieres asegurarte de que no serás rechazado o rechazado porque quieres algo estable. Aquí veo el signo de otra vez de Leo, signo de Acuarios y también veo el signo de Cáncer, Scorpio y Pisces. Tú ahora mismo te sientes solo, sola y sientes que tienes que esperar mucho en que la situación mejore y cambie. Vamos a ver las energías de la persona con quien tú estás. Esta persona quiere tomar una decisión acerca de tener éxito contigo. Aquí está la energía de nuevo de Géminis, Libra, Acuarios y de Sagitarios, Aries y Leo. Esta persona te ve a ti como alguien victorioso, alguien con quien ellos pueden ser muy felices. Aquí esta persona está manifestando regreso a ti porque esta persona te extraña mucho. Para algunos de ustedes esta persona tiene hijos o esta persona y tú tienen hijos. Para otros de ustedes esta es solamente tu alma gemela que te extraña muchísimo y quiere volver contigo. Esta persona no deja de pensar en ti todo el tiempo y también oculta sus sentimientos porque tiene miedo a ser rechazado. Esta persona quiere algo sólido y quiere tomar un acto de fe para proponerte una relación más sólida. Está esperando que las cosas cambien entre ustedes y que sea como un cambio de vida, un nuevo comienzo para los dos. Probablemente para algunos de ustedes están separados. Esta persona no está con ustedes y esta persona quiere volver contigo. Aquí veo Capricornio y Virgo. Esta persona quiere algo sólido, quiere matrimonio, hijos y familia y esta persona quiere balance entre ustedes. También ha tenido mucha paciencia en la situación que ustedes han llevado. Vamos a ver la energía entre los dos. A ver la energía entre ustedes dos. Aquí está el Cherion de nuevo que es energía de cáncer y también el seis de copas. Es una verificación de que ustedes son almas gemelas y que cuando ya entren en conversación y en contacto las cosas se van a mover súper rápido entre ustedes. Va a haber balance y todas las cargas que han tenido, que ustedes han tenido en la relación se va a ir volando. Perdón por los ruidos, mis hijos están en la casa. La carga que sienten se va a ir y se va a desaparecer y van a tener balance. Aquí veo el signo de Libra. Va a haber un nuevo comienzo, doble confirmación. No sólo va a haber mucha prosperidad entre ustedes financieramente, sino que va a haber mucho amor rebosante y la relación es como mandada del cielo y que les va a dar, ustedes van a sentir paz, armonía, amor, mucha felicidad y va a haber mucha pasión. Ustedes han defendido esta relación contra viento y marea y se sienten muy estable. Aquí está el signo de Aries, de que las cosas van a salir bien. Los dos están esperando el mejor momento y también sobrepiensan las cosas y tienen miedo de que las cosas no salgan bien. Tienen miedo de que algo suceda o de que se separen nuevamente. Eso no va a pasar. Ok Taurus, para algunos de ustedes, ustedes están siendo espiados por los medios sociales por un es que no le tienen buena voluntad. Eso es para algunos de ustedes. Aquí hay comunicación de amor, movimiento rápido y también algo bien sólido que viene a tu vida. Ha tomado un tiempo bien largo, pero la felicidad está confirmada de que ustedes la van a tener y van a, probablemente ustedes van a tener hijos con esta persona o ya tienen hijos y van a unir sus familias. Todo está bien positivo, pero tienen que tomar la decisión de seguir adelante y no obstaculizarse a ustedes mismos. Como dice el arcángel San Miguel, ¿cómo te obstaculizas? Porque hay alguien que seguro está preguntando, ¿cómo me obstaculizo a mí mismo? Cuando sobrepiensan las cosas, si oras y pides a ellos por algo y por un milagro o porque las cosas se solucionen y sigues sobrepensando las cosas y no continúas con tu vida y este pensamiento es un obstáculo para ti como persona, ellos no te van a dar lo que pides. Tienes que dejar las cosas ir y tener fe. Tener fe quiere decir dejar que ellos trabajen y esperar que todo pase en tiempo divino. Ustedes son almas gemelas, pero tienen que tomar la decisión, tú sobre todo Tauro, de no controlar la situación. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿En qué momento? ¿Cuándo me va a llamar? ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo nos vamos a juntar? ¿Si nos vamos a casar o no? ¿Cuándo vamos a tener hijos? Deja de controlar la situación porque para eso está Dios y los ángeles para controlar tu vida. Tú solo vívela y sé feliz. Ellos quieren garantizar de que tú eres feliz contigo mismo, contigo misma y también que tú no necesitas a nadie y que la persona con quien estás, tu alma gemela, es solo complemento de tu vida. Vamos a continuar. Confirmación de que sí son almas gemelas. Son almas gemelas, se extrañan muchísimo y son el sol de la vida del uno con el otro. Van a tener un nuevo comienzo después de una larga espera. Signo de Virgo. Aquí está el signo de Leo varias veces, Cáncer, Scorpio, Pisces, Virgo y también veo Géminis. Aquí veo muchos signos zodiacales para lo que los llevan en cuenta. También veo una resolución a los problemas que han tenido y una unión maravillosa que van a tener con la persona que aman. Lo único que el universo te está pidiendo es que tengas paciencia. Las heridas que tienes han sido curadas, están siendo curadas y vas a notar cómo te sientes mejor contigo mismo y con tu situación prontamente. Confía en Dios. Ustedes son una pareja perfecta. Ustedes son la pareja divina y tú lo sabes. Ustedes tienen muchas expectativas y se sienten en prisioneros de sus pensamientos porque no duermen, se sienten intranquilos, sobrepiensan las cosas, no saben si hablar, si comunicarse, no saben qué hacer, no saben qué decir y no saben tampoco qué esperar. Lo que tienen es que enfocarse en su trabajo y van a recibir un regalo del cielo inesperadamente. Alguien que vive a la distancia, que es tu persona que no está contigo, esta persona va a volver a tu vida y te vas a sentir muy afortunada, muy afortunado y súper feliz. Vamos a ver qué otros mensajes hay para ti, Taurus. Esta lectura es muy bella y tú sabes que sientes en tu intuición y en tu corazón de que esta es tu persona y que ustedes van a estar bien. Mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Todo se va a solucionar. Va a haber un compromiso entre ustedes, compromiso para matrimonio. Ustedes van a tener una relación muy dinámica, bonita, que te va a sentir como si fueras un niño o una niña, como mariposas en el estómago. Y esta es tu alma gemela. Tienes que dejar rincores del pasado. También recibo este mensaje. Taurus, deja rincores del pasado. No te enfoques en lo que pasó antes. No te enfoques en personas que te han hecho daño. Deja ir todo el que sea tóxico en tu vida porque ese es el mensaje principal. De lo que se ha ido de tu vida no te conviene. No te conviene y no está en tu camino para tu prosperidad. Así es que deja ir. Tú vas a crecer y vas a recobrar la persona que era antes. Tu sonrisa, tu felicidad. No seas impaciente y confía en tus instintos. ¿Qué otro mensaje hay para Taurus? Ustedes han sentido que han estado en un laberinto que no tiene salida. La persona con quien tú piensas piensa mucho en ti. Ustedes van a tener un encuentro sexual. Ustedes son almas gemelas confirmado nuevamente. La cruz que sientes en la espalda, la carga que tienes se va a ir. Solo es cuestión de tiempo y de que tomas una decisión. La llave de tu felicidad es tus manos. No pienses si está en las manos de nadie más. Solo deja ir y ten fe. Dios te pide que tengas fe. Si oras y pides, sabes que se te va a dar, pues deja ir. No te desesperes. Solo espera que todo va a llegar en el momento perfecto. Me dice el arcángel San Miguel que por favor prendas una luz rosada y pidas en esta noche que veas este video con fe para que se te vaya una carga que tienes que no te deja dormir. Eso te va a dar paz y también va a agilizar las cosas. Ok, esta es la lectura y ahora vamos a ver qué siente por ti desde el signo de Aries hasta Pisces. Con cualquiera que tengas una relación, ahí vas y ve qué siente por ti cada uno de los signos. Recuerden que no importa si esta lectura es diferente a lo que siente por ti Aries to Pisces. ¿Por qué? Porque hay muchas personas del signo de Taurus con muchas energías y muchas veces los mensajes tienen que llegar a las más personas posibles. Ok, muchas bendiciones y ahora vamos a hacer esa otra lectura. Ok, Taurus, vamos a ver qué siente por ti la persona del signo de Aries. Si tienes una relación con alguien del signo de Aries, ¿qué siente esta persona por ti? Esta persona, primeramente, está increíblemente indecisa acerca de tomar una decisión. Esta persona te mintió en algún momento. Esta persona te espía en los medios sociales. Está bien inquieta, bien impaciente. Esta persona está esperando y esperando. No hay comunicación. O es una persona que ahora mismo no está bien abierta porque no te da una respuesta sólida de qué realmente esta persona quiere hacer en cuanto a la relación contigo. Esta persona, no esperes mucho de esta persona por ahora porque está totalmente indecisa. Muy confundida. Taurus, si tienes una relación con alguien del signo de Taurus. Taurus y Taurus. Ok, esta persona quiere comunicarse contigo. Esta persona quiere algo sólido. Ha tomado mucho tiempo para tener el coraje de decirte cómo se siente porque esta persona quiere matrimonio, quiere un nuevo comienzo contigo. Y esta persona quiere un nuevo comienzo sólido. Esta persona no quiere nada que sea pasajero. Esta persona quiere todo contigo. Ok, Taurus, si estás en una relación con alguien del signo de Géminis. ¿Qué siente Géminis por ti? Géminis. Bueno, la persona del signo de Géminis está siguiendo su intuición para... Esta persona está molesta contigo. Esta persona no está feliz. Esta persona quiere dejar la relación. Y esta persona está buscando excusas para dejarte. Esta persona siente como que ustedes están emocionalmente distanciados. Si estás con alguien del signo de Cáncer. Cáncer. Taurus y Cáncer. Ok, esta persona está esperando para tener una relación más firme contigo. Para otros de ustedes, esta persona es casada y quiere ofrecerte algo. Pero como en el lado, esta persona no quiere dejar su matrimonio. Si esta persona no es casada, esta persona quiere casarse contigo. Porque esta carta representa familia, matrimonio, estabilidad e hijos. Si estás con alguien del signo de Leo, esta persona te ve como su alma gemela. Tiene muchos sentimientos y emociones para ti. Y esta persona te va a ofrecer mucha prosperidad y estabilidad. Te adora, te ama y quiere casarse contigo. Si estás con el signo del signo de Virgo. Alguien del signo de Virgo, ¿qué siente por Taurus signo de Virgo? Esta persona quiere comunicarse contigo, pero tiene miedo de ser rechazado. Tiene miedo de que tú le digas que no. Y esta persona siente una conexión espiritual contigo. Y también esta persona está enamorada de ti. Y siente que ustedes son como una relación de la vida pasada o algo así. Esta persona quiere hablar contigo y te va a ofrecer algo, pero tiene miedo de que tú la rechaces. Si estás con alguien del signo de Libra. Libra. Esta persona está tratando de seguir su intuición y tomar una decisión con respecto a la relación. Esta persona está indecisa de si termina contigo o sigue con la relación. Esta persona no sabe exactamente lo que quiere hacer ahora mismo. Si estás con alguien del signo de Scorpio. Scorpio. Esta persona es bastante independiente y fructífera. Y esta persona quiere tener un matrimonio sólido contigo y un nuevo comienzo en verdad. Esta persona quiere comunicarse contigo y cortar de raíz todo lo que no era beneficioso en la vida de ustedes. Si estás con alguien en la vida de Sagitario. Alguien del signo de Sagitario. Sagitario está enamorado de ti y quiere algo sólido. Esta persona va a tomar una decisión para ofrecerte compromiso. Está esperando el mejor momento para decirte cómo se siente y para decirte que quiere matrimonio. Si estás con el signo de Capricornio. Esta persona está manifestando comunicarse contigo porque siente que ustedes son almas gemelas. Te extraña muchísimo. Esta persona no deja de pensar en ti. Si estás con una persona del signo de Acuarios. Acuarios. Esta persona está manifestando comunicación para algo más estable. Esta persona quiere moverse para el nuevo nivel de la relación. Quiere algo estable. Quiere compromiso. Si estás con una persona del signo de Pisces. Un nuevo comienzo. Pisces. Ok. Esta persona quiere comunicarse contigo y decirte la verdad de por qué te dejó. Y esta persona quiere ver si tú puedes tomarlo de nuevo y tener más balance en la relación. Bueno, Taos. Eso es todo lo que tengo para ti. Espero que los mensajes hayan sido beneficiosos para todos. Que hayas tomado lo que te correspondía y el mensaje del universo para ti del arcángel San Miguel. Muchas, muchas bendiciones. Por favor, dale un me gusta, suscríbete y comparte. Bye, bye.